¡Suscríbete al canal! Desde todo punto de vista no se la ha calificado como el emirato patagónico y en realidad lo que Danielo realmente representa es un poco las grandes inequidades y los grandes incumplimientos de las promesas que nos siguen vendiendo estos modelos de mal desarrollo extractivistas. Las promesas de la megaminería, las promesas de la extracción de hidrocarburos mediante la técnica del fracking, las promesas del agronegocio, las promesas de la extracción del litio. Es decir, las mismas promesas de generaciones de mayores niveles de igualdad cuando en realidad ocurre exactamente lo contrario. Los extractivismos no solamente degradan la naturaleza, consideran los territorios como territorios de sacrificio, sino que al mismo tiempo producen mayor desigualdad, profundizan la pobreza, la precariedad laboral. No nos olvidemos que también alrededor de Vaca Muerta hay accidentes laborales, hay muchísimos problemas en términos de movimientos sísmicos. En fin, es decir, producen más problemas que las promesas que pretendidamente pretenden vender como grandes soluciones. Al contrario, son falsas soluciones y esto viene ocurriendo desde hace muchísimas décadas. Esto cuando vos lo planteás en Capital, que por ejemplo, que se vende que esto es la Arabia Saudita del futuro, ¿cuál es el planteo? Que por ahí hay un desconocimiento de lo que es el territorio, de lo que está pasando. Lo que tienen que entender a los grandes centros urbanos de la República Argentina es que la energía que se está produciendo en lugares como la Patagonia y otros puntos del país, pero fundamentalmente la Patagonia es la energía que se consume en los grandes centros urbanos. Y eso tiene un costo. Tiene un costo ambiental y tiene un costo humanitario realmente muy grave. Y lo que tienen que hacer los centros urbanos no es solamente, obviamente, concientizarse en relación a lo que está ocurriendo, sino también hay que asumir su responsabilidad en esta distribución desigual que hay entre territorios de sacrificio en donde se rifa, se comprime y se hostiga la naturaleza y se hostigan a comunidades campesinas, indígenas, etc. Y la contraenergía que finalmente terminamos consumiendo en las grandes ciudades. Es decir, porque esa energía después de producirse, se traslada, se distribuye, en fin, y la consume en las grandes ciudades, en las grandes áreas metropolitanas de Argentina. Y estamos en un contexto de colapso ecológico, estamos en un contexto de una pandemia, estamos en un contexto en donde la humanidad está siendo muy fuertemente interpelada y sobre todo están siendo fuertemente interpelados los grandes decisores por parte del movimiento socioambiental organizado, protestando en la calle. ¿Esto cómo sigue? Para tener una idea, digamos, porque los plazos de la justicia son un poco pantagruélicos, ¿hasta dónde viene? ¿Ustedes qué manejan, sobre todo ahora en pandemia, que se habrá ralentizado un poco más, me imagino? Nosotros vamos a seguir la causa muy de cerca, tenemos un compromiso planteado por el fiscal, a quien le tomamos la palabra, en avanzar con la investigación criminal sobre Comarza, sobre los funcionarios y sobre las empresas petroleras hasta las últimas consecuencias. Y te reitero, vamos a seguir el día a día de la causa, vamos a colaborar activamente, aportando muchísima más información y esperamos que esta causa llegue finalmente a juicio y se condene a los responsables penalmente por el daño producido y al mismo tiempo se establezcan las acciones correspondientes de remediación y de los pasivos ambientales producidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.